Recordando, recordando a los amigos de los rayos de Oaxaca también Ándale pariente, dice bonito Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vine buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vine buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de soltar mi teléfono, yo ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de soltar mi teléfono, yo ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Me dio un saludo más, a la Sierra Vigil, Oaxaca El Javi Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de soltar mi teléfono, yo ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de soltar mi teléfono, yo ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme No deja de soltar mi teléfono, yo ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Alegre con mi familia, ya mismo feliz Alegre con mi familia, ya mismo feliz